Bien, profesor, muchas gracias por esta presentación y lo escuchamos muy atentamente. Gracias Claudio. Buenas tardes a todos. Espero que estén en sus casas, resguardados, dentro de lo que se puede. Cuando hablamos de operaciones, quisiéramos todos estar con nuestras familias, pero lamentablemente y positivamente hay que estar, como lo dice el título, hay que seguir operando, hay que seguir trabajando. Sobre todo en las condiciones en las que estamos hoy día, donde la cadena de abastecimiento no se puede romper. Por lo tanto, deseo de todo corazón que estén bien hasta el momento con sus familias y si no en las empresas, con su gente. Oye, esta es una instancia para conversar. Yo creo que es una buena instancia, como digo yo, hay varios alumnos por ahí que están, así que bienvenidos desde distintas partes. Ricardo está ahí en España, así que a ver si más rato nos comenta un poco cómo lo ve él. Esta es una instancia, como digo yo, para bajarse la pelota. Llevamos un poco más de un mes, un mes, un par de días tratando de sopesar lo que ha sido, cómo nos está pegando esta pandemia que comenzó o que se dio a conocer en diciembre en China y que ahora en marzo nos llega a nosotros. Bueno, pareciera ser, pareciera ser que la veíamos muy lejana, pareciera ser que uno decía, oye, no, esta cuestión va a ser por allá, va a ser bien lejos. Y hace rato, hace rato que las cosas que ocurren fuera de nuestra frontera nos están pegando y de alguna manera nos están impactando. Hoy día nos vemos fuertemente, fuertemente golpeados por esta situación, por este coronavirus. Y nos ha, no tan solo impactado emocionalmente, que es un tremendo tema, sino que también nos está impactando operacionalmente. ¿Ya? Entonces, invitaciones a reflexionar, a bajarnos de la pelota, a mirar desde afuera, vamos a hablar desde el punto de vista de las operaciones, pero sin lugar a duda hay distintos matices y distintos enfoques también. ¿Ya? Así que comencemos con esto. ¿Cómo estábamos trabajando hace un año atrás? ¿Cómo estábamos hace un año atrás? ¿Han tenido tiempo para reflexionar hace un año atrás dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Veíamos esta posibilidad de tener cambios estratosféricos, cambios de 360 grados en nuestro quehacer diario? Yo creo que nadie se imaginaba que algo nos podía pasar. ¿Ya? Independiente de las cosas que han pasado, nadie se imaginaba eso. Veníamos, los números, los números venían relativamente bien, éramos un país sumamente estable, las empresas de RITES estaban sacando buenos indicadores, y en general, en general la economía estaba muy estable. ¿Ya? Hasta que llegó el 18 de octubre, y tuvimos ahí un remesón bien importante, desde todo punto de vista, algunos que decían que lo veían venir, otros que no lo veían venir. Entonces, llega este 18 de octubre y nos remese, nos cambia, nos empieza a cambiar nuestra forma de mirar lo que estábamos viviendo. Se ve en los supermercados, muy afectados, ciertos... industria, la industria del retail también viene afectada. Ya empezamos a ver ciertas modificaciones en cómo las empresas en general, de distintos rubros, algunas más que otras, tenían que ver, se estaban viendo afectadas sus operaciones. ¿Ya? Esto que llamamos continuidad operacional, se estaba viendo afectado. Desde el punto de vista de las personas naturales, al inicio, octubre, noviembre, nos vimos... nuestros comportamientos se vieron obligados a cambiar. ¿Ya? Las compras, nos tuvimos que poner de acuerdo, nos abastecíamos de más, etc. Y eso generó una serie de trastornos desde el punto de vista del abastecimiento en los supermercados. Empieza a pasar esto. pareciera ser que enero, febrero, fue más o menos estable, ya más, mucho más, más tranquilo en términos de cambios del entorno, modificaciones del entorno, porque eso que, eso de tener que, de la noche a la mañana, nos restringían y nos decían, ¿saben qué? ahora hay que irse a las 3 de la tarde y día, va alterando desde el estado anímico hasta las cosas que uno tiene que hacer cotidianamente. Pero llega marzo, llega marzo, llega el coronavirus, y hoy día estamos a 6 de abril. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Cómo nos encontramos ahora? En una situación, en algún momento, en alguna de las clases que Edito lo comentaba, no sabemos con qué condición vamos a estar mañana. No sabemos, no sabemos pasado mañana en plena ejecución del BCP. No sabemos, no nos programamos mucho cómo va a estar la próxima semana. Y ha implicado una serie de cambios, una serie de trastornos en la medida que fue avanzando esta pandemia en nuestro país, nos fueron restringiendo, al principio lo tomamos muy sumeramente, vimos cómo cambiaban las condiciones en el aeropuerto, cómo cambia el escenario, después cómo se suspendieron clases y eso generó un tremendo cambio de la noche a la mañana. Yo hago clases de pregrado también, por lo tanto, de la noche a la mañana hubo que pasar de una forma de trabajo a reinventarse, recombinar, inyectar, llegaban apuntes, llegaban videos y hubo que readecuarse a una nueva forma de trabajo. Los niños, yo tengo hijos de 12 años y tengo unos chicos de 9 años, ya no fueron más al colegio, les empezaron a enviar material para estudiar en la casa. mi señora está sin trabajo, por lo tanto, de diciembre también una situación mega compleja, tratar de readecuar la situación para ella no está simple, por lo tanto, hay un cambio completo en la forma de operar en la casa. Imagínense que las cosas en la casa cambiaron, las empresas peor. Entonces, podríamos decir, podríamos decir que lo que hace un año atrás yo conversaba de escenarios buca, que estábamos en un escenario de alta volatilidad, de un alto grado de incertidumbre, alta complejidad y ambigüedad, que relativamente la escuchábamos por aquí, las negociaciones chinas China-Estados Unidos, las relaciones Rusia-Estados Unidos, por aquí, por allá, pero se nos hizo presente este escenario buca en nuestro país, se nos hizo presente en nuestra cotidianidad, y que nos hayan sacado de esa zona de confort es de alto impacto, a mi parecer. Desde el punto de vista personal, que estamos viviendo todos, desde el punto de vista de una comunidad, desde donde vivimos, a un escenario también empresarial, por lo tanto, no vamos a volver a ser los mismos, y la situación nos va a exigir, hoy día nos está exigiendo, y nos está exigiendo un montón de nuevas habilidades, vamos a tener que sacar nuevas habilidades, nuevas competencias, vamos a tener que aprender de esto, porque, tal como lo han dicho, el coronavirus y así otros virus, a lo mejor, lo más probable es que sigan llegando, así como ocurrió hace algunos años atrás, la gripe porcina, hoy día llegó el coronavirus, y a lo mejor poco tiempo más va a llegar otro, por lo tanto, esta sensación de tranquilidad aparente no va a ser tan así. Bueno, ¿qué pasa con la llegada de este COVID-19? ¿Cómo nos impacta? Escenario cambiante. Pensemos desde el punto de vista de las operaciones, operaciones que eran muy estables, que estaban muy bien programadas, que estaban muy bien definidas, la dotación de personal, los roles y funciones, los equipos, los equipos de trabajo, me voy a temas súper puntuales, líneas de producción, grúas horquillas, equipos de warehouse, camiones, ¿ya? Muy bien definidas, ¿ya? Con los altos y bajos que tiene un mes o la variabilidad normal de la demanda, pero aquí nos descuadra. Eso implica, fíjense, a tener que redefinir prioridades. Tenemos que cambiar prioridades. Nos obliga a tener que poner sobre la mesa otras prioridades. Tenemos que readecuar recursos. Esa redefinición de prioridades nos lleva a tener que readecuar recursos. Le vamos a tener que dar a ciertos aspectos ciertas prioridades. tenemos que plantearnos nuevos objetivos. Nos obligó a plantearnos nuevos objetivos. Y fíjense cómo cómo este esta llegada del COVID-19 asociado a estos escenarios. Pensémoslo desde nuestra cotidianidad. ¿ya? cómo ha afectado esto en nuestra operación normal, pero desde el punto de vista de la casa, de la familia y de nuestra cotidianidad en esta vida civil. los cambios del comportamiento en el consumidor en las últimas tres semanas, cómo se ha vivido afectadas completamente. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en qué horarios ir a comprar. No podemos ir todos los días. Los que estamos en zona, yo me encuentro en zona de cuarentena total, ¿ya? Tenemos que determinar el consumo, tenemos que redefinir cómo estamos comprando, va una sola persona adulta a comprar, por lo tanto el comportamiento del consumidor cambia. Han cambiado los horarios. ¿ya? Es interesante porque, fíjense, los horarios de los niños, muy bien el tema súper cotidiano, los horarios de los niños. Mis hijos se acostaban antiguamente a las ocho y media de la tarde o de la noche y hoy día mi hijo y mi hija esperan las nueve de la noche porque ellos quieren salir a aplaudir. Esto que se vive en comunidades bien interesantes, ¿cómo va cambiando? quieren salir a aplaudir porque hay que dar gracias por la gente que está sacrificándose y está en los hospitales atendiendo, en los SESFAM atendiendo y en las distintas líneas de trabajo porque es tan importante que está ahí en el tema de la salud como aquellos que no se ven y por ejemplo los reponedores de los supermercados, los que pasan a buscar la basura de parte de la municipalidad, los conserjes que permiten que nuestro sistema siga funcionando, siga operando sin darnos cuenta. O sea, hay una serie de personas que hacen que nuestra vida cotidiana no se haya ido a cero o cien por ciento y eso también es muy muy valorado. Cambian el horario, cambian la rueda, rutina familiar, ¿ya? Conversamos, conversamos a lo mejor más en el tenemos más interacción dentro de la casa, ¿ya? Como no podemos salir, tenemos que buscar lugares, acomodos, compartimos más, vemos películas, conversamos, también es importante, interesante. Estamos en una sensación de estar restringidos, o sea, no en una sensación sino que estamos restringidos realmente. y eso, el estar restringido nos provoca, algo nos provoca, nos provoca cambios en nuestra, el no tener libertad de poder hacer lo que uno quería antes y poder ir al mall, por ejemplo, ir al supermercado, por ejemplo, o ir a la plaza, por ejemplo, con los niños. Y eso no lo podemos hacer hoy día, por lo tanto, la condición cambió. Y los niños en la casa, todo lo que ha generado que los niños estén en la casa con las tareas, armas, los horarios, que siga la continuidad operacional desde el punto de vista de ellos. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, estamos preocupados todos los días del avance del virus. Yo tengo operaciones en la ciudad de San Fernando y en ciudades aledañas. Mi operación central no está en Santiago, pero está en San Fernando y en ciudades aledañas. Por lo tanto, tengo que estar preocupado de qué nuevas comunas se están sumando a la cuarentena total. De que tienen que andar con los kits de higiene pertinentes para cada una de las personas. De que tienen que andar con los salvoconductos, o con las autorizaciones pertinentes por si necesitan ir a alguna localidad que esté con cuarentena total. Etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo noticias permanentemente, queremos saber cómo va avanzando, queremos saber si la curva se va aplanando o no, queremos saber cómo va a evolucionar la situación. En todo sentido. Fíjate, interesante, han salido, han aparecido de manera fuerte los planes y protocolos contra contingencias como esta. Se han diseñado protocolos. ¿Qué pasa si aparece una persona con COVID-19 rápidamente en la organización? qué medidas vamos a tomar o qué medidas preventivas estamos tomando? Está apareciendo en muchas empresas medianas, sobre todo, esta necesidad de armar los planes de continuidad operacional. el análisis de riesgo que no era, no es una, una, una actividad muy recurrente dentro de las organizaciones. ¿Ya? No estamos muy preocupados de construir estos planes, de pensar en futuros indeseados, pero que podrían ocurrir. Creo que por ahí va un tema relevante en las organizaciones. Aparece el comité de crisis, se han formado comités de crisis y esto es muy relevante desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque por muchos años las operaciones actuaban muy individualmente. Más de algunos deben reconocer que las áreas comerciales actuaban por un lado, las áreas financieras por otro lado, las áreas operativas por otro lado. Sin embargo, el que exista en este tipo de situaciones nos ha llevado a tener que pensar en los comités de crisis. Es decir, tener que solucionar problemáticas de manera transversal en la organización. La importancia de construir mesas de trabajo transversales, la importancia de ponerse a disposición de los demás, la importancia de escuchar las ideas, la importancia de ver una problemática desde distintas perspectivas. la importancia de sentar en la mesa a personas que nunca se habían sentado. ¿Por qué? Porque eran de la operación, eran personas muy operativas, pero hoy día tienen harto tema que decir. Eso es muy relevante. Y eso, a mi parecer, va a implicar que la gestión dentro de las organizaciones empiece a cambiar. una de las cosas que promueve harto es el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo implica el trabajo con las personas de distintas áreas. Implica empezar a escuchar. Implica trabajar transversalmente. Y este tipo de comité está ayudando a que eso se genere. A que una contingencia como la que estamos viviendo sea vista en una organización desde distintas perspectivas. y eso nos permita generar mejores soluciones, mejores acciones, más entendidas, más comunicadas, más consensuadas. Desde ese punto de vista, yo creo que es un tremendo, es un tremendo, una tremenda acción que está ayudando a cabo. Y junto con ello le estamos dando la importancia a las personas. Fíjense, nos estamos dando que toda la organización es importante. Todas las personas que operan son importantes. Desde el peoneta que anda arriba del camión, el chofer, por ejemplo, el que trabaja en la bodega, por ejemplo, el que trabaja en la línea de producción. en las primeras semanas comentábamos con algunos colegas qué pasaría en una planta, en cualquier planta, pero grande, productora de papel higiénico, si el coronavirus llegase a alguna de las personas que trabajan en la línea de producción. por ejemplo, ¿cómo impactaría la capacidad productiva si esa planta tiene que cerrar, tiene que ser una cuarentena producto de esto? Nos vemos tremendamente afectados. Por lo tanto, la importancia de las personas hoy día es clave. Nos estamos resguardando, nos estamos cuidando, estamos tomando medidas para prevenir. Nos estamos acercando a los proveedores y aquí muy de la mano a lo que decía Claudio respecto a la importancia de la cadena de suministro. No tan solo es importante la compañía operativamente, sino que esto nos ha llevado a tener que identificar la operativa de nuestra cadena de suministro. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a nuestros proveedores. Tenemos que definir en conjunto planes de acción. Puede ser que incluso esos proveedores clave pasen a formar parte de algunos otros comités. Entonces, esto que en algún momento sería medio lejano de poder compartir, de poder transmitirse información, de poder definir planes en conjunto entre proveedores y compañía, se está haciendo una realidad. Y entonces aparecen las planificaciones conjuntas. Nos sirven los planes individuales. Tenemos que implementar planes conjuntos, planes integrados, que consideren la cadena completa para darle operatividad. Ahora, ¿qué cambios inmediatos han ocurrido? Es bien interesante ver cómo han surgido ciertas cosas. Fíjense cómo el negocio, el delivery ha crecido tremendamente. Estos son cambios muy inmediatos. El delivery, sobre todo en supermercados, los supermercados no están dando abasto. Han tenido que salir a subcontratar servicios de distribución. Estamos buscando camionetas, que los taxistas, que Uber, que personas naturales se han integrado al negocio, etc. Aparece el teletrabajo. ¿Ya? El teletrabajo interesante está este nuevo punto. Obviamente no todos podrán hacer teletrabajo, pero implica, va a implicar varias cosas. Una de ellas es que las organizaciones primero se van a dar cuenta que el teletrabajo sí era factible llevar a cabo. Una ley que llevaba dos años aproximadamente esperando en el Congreso, pero que rápidamente con esta situación se activa. ¿Ya? En muchos casos el teletrabajo es viable, se puede llevar a cabo y por lo tanto da la sensación, da la sensación, vamos a tener que esperar qué ocurre después cuando estemos en estado normal, entre comillas, cuando los niños vuelvan al colegio, si este teletrabajo es sostenible en el tiempo, yo creo que sí, porque hoy día nos encontramos con la complejidad de tener que hacer teletrabajo con una mano, con otra mano, estar cocinando, con un pie estar tratando de enseñarle a los niños porque les dieron tareas, con el otro pie mi hijo o mi hija que se está conectando vía Zoom para las clases, es un poquito complicado, pero estamos llevando a cabo la situación, pero en el futuro las organizaciones se van a dar cuenta que no necesitan tantos edificios corporativos y que muchas de las actividades se pueden son sostenibles desde el punto de vista del teletrabajo hoy día lo estamos viendo y lo más probable que eso impacte también en la construcción de los próximos edificios de familia edificios de habitación ¿por qué? porque con el aumento del teletrabajo los departamentos van a tener que tener no tan solo habitaciones sino que a lo mejor van a tener que tener una especie de home office dentro de los planos y por lo tanto el comportamiento del consumidor también empieza a cambiar y empieza a requerir otros servicios el delivery nuevamente empieza a adquirir una importancia relevante y aparecen nuevas oportunidades es muy relevante pensar en esto es una frase cliché bastante utilizada pero los momentos de mayor oportunidad son las crisis hay momentos de cambios relevantes y a mi parecer hoy día estamos viviendo un cambio relevante dentro de nuestra sociedad que nos está pegando desde toda perspectiva el otro día pensaba puede ser también que producto de esto nos demos cuenta que a lo mejor los niños no tengan que ir los cinco días de la semana a clase y tengan que ser uno o dos días homeschool sería interesante ¿por qué? porque eso implica también que se empiecen a preparar para el teletrabajo entonces estamos viviendo si bien un tiempo tenso un tiempo en momentos complicados se hace relevante poder mirar con otros ojos estos momentos y ver qué oportunidades de cambio de cambio positivo podemos identificar podemos resolver en estos momentos de crisis sin lugar a duda están surgiendo nuevas necesidades como por ejemplo el potenciamiento de la venta internet de e-commerce el potenciamiento de los delivery y como eso las organizaciones lo van a asumir hay una serie de organizaciones que rápidamente se tuvieron que lanzar al comercio electrónico el gramo por ejemplo el gramo hoy día está reabasteciendo envases de lavalosa y detergente y va a tú tú te inscribes te programas y llega una camioneta eléctrica y te reabastece con lavalosa y detergente para la ropa y va a un costo bien bien menor respecto al a los precios que hay en los supermercados tradicionales entonces hay hay un hay un momento importante de cambio ¿ya? y de nuevas necesidades que va que de alguna manera se van a tener que cubrir ¿ya? lo más probable que eh las farmacias a lo mejor disminuyen sus puntos de venta y nuevamente el delivery aparece como un interesante soporte fíjense en esta lámina apareció hace un par de días por ahí que trata de ejemplificar alguien visualizó perdón no alguien Deloitte identificó cómo iban a evolucionar ciertos mercados ciertas industrias en función de la etapa en que se está viviendo hay algunas muy complicadas ¿ya? que en una etapa en una etapa de aislamiento en una etapa inicial se fueron muy a pique turismo por ejemplo muy fuerte eh los viajes muy fuertes y ya vemos muy complicadas a las a las líneas aéreas ¿ya? todo lo que es ocio restaurante también muy abajo el retail inicialmente sí pero empezó a tomar fuerza con el delivery pero la mirada de Deloitte es ver cómo 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 estarían estas industrias en una etapa inicial ¿ya? en donde se manifiesta la llegada de del COVID-19 muy muy a la baja en donde en donde el usuario o las personas inicialmente lo que hicimos fue abastecernos para una un desastre de de repercusiones gigantescas ¿ya? y vimos vimos la histeria colectiva cómo se vivió en los supermercados y veíamos que la gente compraba y compraba donde los las prácticas de colaboración las prácticas de humildad respeto por el otro no existieron ¿ya? sin embargo de a poco han ido apareciendo nos encontramos en una segunda etapa de aislamiento y restricciones donde ya nos empezamos un poco a acomodar ¿ya? ya no nos acopiamos tanto podemos ir de manera mesurada a comprar fíjense hay con esto se los voy a contar un poquito más adelante pero ¿cómo los servicios las operaciones de los servicios básicos van a tener que cambiar? entonces en el aislamiento y la restricción algo nos estamos acomodando ya nos empezamos a acostumbrar después viene una estabilización cuando el coronavirus ya esté estabilizado la curva vaya a la baja tengamos contagiados ojalá que no tengamos fallecidos pero tengamos contagiados y estemos absolutamente controlados y tengamos capacidad para cubrir y finalmente cuando cuando entremos a una etapa de recuperación Claudio me están preguntando si puedes activar el audio si alguien quiere hacer alguna pregunta aunque Claudia lo activa y finalmente una etapa de recuperación donde ya hayamos controlado y sobrepasado esta instancia y volvamos un poco a la no sé si a la tranquilidad pero volvamos a una instancia de de readecuación de redefinición de esta de esta pandemia y de los impactos que nos que nos dejó ya seguramente los servicios públicos se van a haber redefinido los servicios hospitalarios se van a haber redefinido los servicios de salud se van a haber redefinido una de las cosas que creo que va a tomar fuerza sí sí súper interesante Sebastián Eduardo si si puedes nos puedes comentar a lo mejor alguna alguna pregunta pero lo que dice Sebastián es muy muy interesante Google Google ayer no ayer yo lo vi en las noticias por lo menos pero uno puede identificar informes de movilidad de las personas cuáles son los horarios de mayor de mayor tránsito y eso te puede dar puede dar información para tomar decisiones en qué momento ir o no ir al supermercado uno de los temas relevantes que creo yo que debiese surgir a partir de esto con mayor fuerza es la gestión del riesgo operativo esto de pensar en riesgo que no es algo que tengamos muy instalado en nuestro ADN desde el punto de vista de la gestión yo creo que va a tomar fuerza ahora sin lugar a duda algo que debiese tomar fuerza es la incorporación de la tecnología es decir esto de la transformación digital tiene que tomar un rubete muy relevante tenemos que esto nos va a obligar esta situación nos está obligando a subirnos rápidamente la transformación digital no desde el punto de vista de la incorporación de tecnología solamente sino que desde el punto de vista del cambio cultural que implica subirse la transformación digital es decir pensar los modelos de negocio pensar las operaciones desde un punto de vista digital no desde un punto de vista analógico ¿ya? ¿para para qué? para poder responder rápidamente porque una de las cosas que nos ha exigido esta situación es la flexibilidad ¿ya? es la flexibilidad y es poder responder de manera rápida a distintos escenarios ¿ya? y eso si no tenemos tecnología incorporada a nuestras operaciones ¿cómo vamos a saber qué está ocurriendo con cada una de las instancias o con cada una de las situaciones que se están gestionando? con camiones despachando con operaciones de bodega con clientes con comportamientos de compra con aumento o disminución de demanda etcétera etcétera ¿cuáles son los desafíos? pongo actuales y próximos porque claramente hoy día son un desafío y vamos a tener que seguirlos juliendo por algunos meses más lo que les decía recién la flexibilidad la flexibilidad operacional es decir vamos a tener que ser capaces de responder más rápidamente acortar los tiempos tener respuestas el unir la cadena de abastecimiento con información y eso lo hacemos única y exclusivamente a través de tecnología va a ser muy relevante perfecto Lorena muchas gracias Lorena nos dice que cada usuario cada uno de ustedes puede activar el audio por si acaso no están restringidos desde una mesa central así que si alguien quiere plantear alguna situación o intervenir ningún problema les decía flexibilidad operacional esto es clave hoy día nos estamos adecuando todos los días todos los días estamos revisando qué viene ahora qué apareció dónde hay más restricción qué falta qué sobra para readecuarnos rápidamente por lo tanto la flexibilidad operacional tiene que ser una realidad segundo las personas y los equipos hace algún tiempo hice una pequeña cápsula para la universidad y la publicamos en LinkedIn y yo hacía mención a las personas estamos hablando de estrategia estamos hablando de equipos de equipos físicos en el fondo pero las personas juegan un rol clave otro rol clave cómo contener a los equipos cómo entender a las personas cómo cómo trabajamos la parte emocional con las personas tenemos hoy día aparece el liderazgo ese ese liderazgo que es capaz de de aplicar criterios y no tan solo pensar si bien es importante no tan solo pensar en una venta sino que pensar en las personas ¿ya? eh eh contener a los equipos ¿ya? eh esta capacidad de poder dar un cierto grado de dirección esta capacidad de poder ayudar a tus propios equipos esto de considerar que son personas realmente y que no son un simple número ¿ya? es decir yo les hablaba de la importancia de estos héroes anónimos que es por ejemplo el reponedor que es por ejemplo el que está eh sacando la basura ¿ya? que es el que está atendiendo eh en el en negocio que no es el dueño pero está ahí ¿ya? independiente de independiente del del riesgo que pueda haber pero ahí está perfecto necesita las lucas pero ahí está entonces las personas que están en la operación son muy relevantes hay que contenerlas hay que apoyarlas lo que les decía es un rato los planes de continuidad operacional o los planes de continuidad de negocio vamos a tener que trabajar más y más con ellos vamos a tener que incorporarlo en 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 pregrado ¿ya? vamos a eh vamos a tener que fortalecer la importancia de construir planes de continuidad operacional cambios en las industrias las industrias están generando tremendos cambios hoy día con esto del teletrabajo esto con el teletrabajo nos fuimos todos a las casas estamos todos en las casas están los niños en la casa estamos nosotros trabajando en la casa estamos haciendo videoconferencias estamos haciendo clases los niños están en clase el consumo de internet por ejemplo el consumo del agua el consumo de la energía eléctrica lo más probable que que tengamos mayores necesidades por ejemplo de gaffiter miren una cosa súper doméstica todos estos servicios básicos van a aumentar y nosotros estamos mucho más sensibles frente a eso por lo tanto ¿qué quiere decir eso? si hace un año atrás se me cortaba internet bueno yo no estaba en la casa estábamos afuera por lo tanto podía estar varias horas sin internet en la casa no se generaba ningún trastorno sin embargo hoy día estoy media hora sin internet en la casa y es un caos y empiezo a empiezo a tuitear a BTR por ejemplo o puede ser o a Movistar por ejemplo o a cualquier otra empresa que me preste servicio de internet oye ¿qué pasa? y no sé qué y ya mandé un reclamo y estamos mucho más sensibles imagínense si se cortara la luz ¿eso qué implica? ¿o qué va a implicar? que el back office que tengan estos servicios de primera necesidad van a tener que ser mayores van a tener que tener mayor capacidad van a tener que aumentar ¿ya? sin lugar a dudas van a tener que aumentar porque parte de eso es su propuesta de valor la continuidad operacional en nuestras propias casas porque si no no vamos a poder operar por lo tanto espero espero que estas compañías de primera necesidad estén rediseñando ¿ya? sus servicios específicamente respecto a la continuidad operacional en las ciudades van a tener que ampliar cobertura van a tener que disminuir los tiempos de respuesta etcétera se están generando cambios en las industrias ¿ya? y hay que ser capaces de poder identificar esos cambios y sin lugar a dudas están saliendo nuevas oportunidades de productos de servicios van a aparecer y en definitiva lo que lo que debemos hacer es redefinir nuestra estrategia y nuestra ejecución operativa ¿ya? vamos a tener que repensarla completamente ¿ya? justamente bajo esta este desafío de flexibilizar las operaciones la relación con proveedores nuestras ubicaciones nuestra propuesta de valor desde el punto de vista operativo uniendo toda la cadena de suministro la colaboración es importante muchas compañías grandes compañías han abierto y han puesto a disposición de quien quiera sus propios planes sus propias matrices de análisis de riesgo sus propios planes sus propios protocolos para que alguien los pueda para que quien quiera los pueda revisar los pueda revisar y los pueda mejorar los pueda cambiar o los pueda adaptar a su propia organización estamos viviendo una instancia de colaboración muy relevante ¿ya? hay que esperar que esa colaboración se mantenga sea un momento de inflexión relevante bajo todo después de todos estos años de egoísmo que hemos vivido empresarial porque no somos muy colaborativos para mejorar nuestras cadenas de suministro vamos a redefinir nuestras organizaciones nuestras estructuras organizacionales vamos a tener que redefinir nuestra información y finalmente vamos a tener en definitiva que redefinir nuestro sistema gestante ahora eso eso de redefinir la estrategia perdón eso de redefinir la estrategia no va a servir de nada si la ejecución no cambia y como decía Peter Drucker la estrategia es un commodity pero la ejecución es el arte y lo que estamos viendo aquí en la actualidad son verdaderos artistas respecto a cómo estamos viviendo operativamente este COVID-19 ¿ya? cómo estamos colaborando cómo estamos ejecutando una estrategia de cambio constante una estrategia que nos obliga a cambiar constantemente una situación que nos obliga a modificar nuestra estrategia ¿ya? no podemos mantenernos haciendo lo mismo de siempre y hay que salir a buscar esas oportunidades hay que salir a redefinir y un consejo muy muy importante no redefina solo refina con sus equipos redefina con sus equipos colaboración no colaboración tan solo hacia fuera colaboración interna muchas gracias no sé si alguien quiere compartir a lo mejor su experiencia cómo ha vivido estas semanas recuerden que este es un momento para conversar para bajarnos de la pelota algunos micrófonos por ahí ¿quién quiere comentar? ¿alguien? perdón Ricardo está en España no te escuchamos Ricardo ¿aló? no te escuchamos ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿aló Ricardo? no se escucha están los micrófonos activados ¿quién más quiere comentar? ¿aló Gustavo? ¿sí? hola hola ¿cómo estás? Mauricio Becerra por acá ¿cómo estás Mauricio? muy bien muy bien mucho tiempo sí pues mucho tiempo mira por el nombre no te conocí pero al escucharte me acordé me acordé de ti qué buena qué buena saludarte oye ¿estás por el sur? no estoy en el norte ¿vien? estoy en el norte estoy en Canadá estoy en Canadá ahora llevo 5 años acá así que estoy viviendo acá bastante cerca de lo que está pasando acá en Nueva York y lugares aledaños me imagino he visto cómo está cayendo el sistema productivo como están cayendo como moscas así que está un poquito complicada la cosa me imagino sí pero bueno yo creo bueno la esperanza acá es que esto es algo pasajero se sabe que va va a haber un tiempo en el cual va a haber una curva de incremento que se espera mayo y después esto va a tratar de volver a la normalidad obviamente uno ve con un poco de preocupación porque acá nuestro vecino acá de Estados Unidos que es el pilar consumista del mundo obviamente nos va a afectar a todos y nos va a dejar bastante maltrechos no solo a los países aledaños sino que afecta a toda la cadena productiva toda la cadena de consumo así que estamos bien expectantes respecto a lo que pase oye y Canadá pero Canadá se ha mantenido bien bien controlada la situación ni tan controlada hay zonas por ejemplo la zona de Montreal que ves y la zona de Toronto que son bastante cosmopolitas por decirlo de alguna forma tienen bastante niveles que en Canadá hay más de 7000 contagiados ya con bastante muertos o sea igual las restricciones bastante severas en algunas zonas ya lo único bueno es que este país es grande se puede mantener un poco en la distancia social perfecto con poca gente pero un país grande perfecto oye Gustavo bueno de las cosas que yo noté acá de la charla bastante buena bastante muy buena tu punto de vista como siempre gracias yo te quería hacer dos consultas básicamente una ¿cómo tú has visto los liderazgos en las empresas en este tiempo de crisis? ¿qué crees tú que ha estado bien y qué crees que ha faltado? y la segunda pregunta que te quería hacer es que tú hablaste también lo tenía notado acá y tú lo mencionaste en el curso esto de implementar a nivel de pregrado todo lo que es plan de manejo de continuidad operacional pero lo que yo siempre he visto por ejemplo una de las cosas que yo me quejaba en Chile es que a los jóvenes ni siquiera se les enseña prevención de riesgos el autocuidado y aquí estamos pidiendo un nivel superior que es el manejo de crisis ¿cómo ves tú a nivel de profesional si realmente estamos capacitados para dar ese paso para enfrentar en realidad y no solamente esta crisis que es la pandemia sino que en Chile tenemos terremotos tenemos los tsunamis erupciones volcánicas y otros que son bastante fíjate que con un amigo conversábamos hoy día a la hora del almuerzo y decía oye falta nomás que en septiembre se nos venga un terremoto y la hacemos completa claro mira con respecto a lo que me plantea aparentemente aparentemente el liderazgo ha estado funcionando ¿ya? aparentemente llevamos tres meses o cuatro meses perdón tres semanas tres semanas cuatro semanas operando en este grado de incertidumbre y en este grado de cambio constante digo aparentemente porque por lo menos el resultado el resultado operativo se ve yo quiero poner a prueba el sistema y vamos a ver a lo mejor en dos o tres meses más cómo va a estar funcionando esto porque ahí es donde vamos a ver si es que este liderazgo surgió se redefinió en función de cómo estemos en ese en tres o cuatro meses más ¿ya? porque tenemos que pensar que tenemos que darle descanso a nuestra gente hay que hay que considerar las situaciones personales también de ellos ¿qué pasa si yo les decía ¿qué pasa si en la planta aparece un un contagiado? entonces hoy día estamos resguardando en función de eso ¿ya? yo espero espero que este liderazgo se haya se haya o esté en proceso de redefinición esté en proceso de cambio los gerentes hayan tomado un cierto grado de conciencia desde el punto de vista de la gestión de personas pero real ¿ya? esto de tener que conversar con la gente porque es así son ellos los que los que tienen un gran un gran sentido del hacer son ellos son la primera línea yo siempre he dicho ahí está la primera línea ¿ya? y respecto respecto a lo que mencionas yo creo que vamos a tener que subirnos rápido al al carro de tener que ir incorporando cada vez más herramientas que hoy día vamos a tener que estar utilizando hoy día y en el mañana por lo tanto así como transversalmente miren lo que quiero decir así como transversalmente debiesen todas las carreras todas hablar de calidad por ejemplo hablar de prevención de riesgo por ejemplo yo creo que el tema de continuidad operacional para cualquier en cualquier carrera uno de alguna u otra manera eso te te golpea son como son como elementos cotidianos que deben formar parte de casi de la cultura general para cualquier carrera es una mirada muy personal gracias gracias